El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido la solemne apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia en el Centro Cultural de la Beneficencia. Tras la lectura de la memoria del año 2019, el obispo de Bilbao, Monseñor Mario I. Z. ha impartido la lección magistral bajo el título Respuesta desde la familia al desafío de la enfermedad y el sufrimiento. Lo que realmente hace al ser humano grande es la capacidad de compartir el sufrimiento, de aliviar, de proteger y de acompañar en los momentos de dificultad. Por tanto, esa es la labor más preciosa que podemos tener, que una persona se vea aliviada en la carga emocional, la carga de dolor, de sufrimiento de tantos tipos que puede llevar en momentos concretos de su vida. Sostener a las familias que también enferman con ellas y poner en el centro precisamente a aquellos que tienen la probabilidad de ser descartados, porque ya no se ven como un elemento útil para nuestra sociedad, pero siempre son un don para todos nosotros. Entre algunos de los datos presentados en la memoria, destaca que el Servicio de Acompañamiento y Mediación Intrajudicial Canónica del Tribunal Eclesiástico de Valencia, puesto en marcha hace tres años de forma pionera en España, ha triplicado desde entonces el número de atenciones. Se trata de un servicio de ayuda a fieles en sus momentos de crisis o en situaciones de dolor en las diferentes fases del proceso de nulidad matrimonial canónica. En 2019 atendió a un total de 39 casos, 34 de acompañamiento y 5 de mediación, mediante un equipo interdisciplinar de expertos que incluye ayuda jurídica, psicológica y espiritual. También hay que destacar el compromiso de celeridad del Tribunal Eclesiástico de Valencia, en el que 89 de las 128 causas sentenciadas se han tramitado en menos de un año, y en cuanto a las peticiones de patrocinio gratuito y reducción de costas, fueron concedidas en su totalidad durante el pasado año. Gracias por ver el video.